Si hay algo que caracteriza a un club como el Atlético de Madrid es su coraje, su esfuerzo, su corazón y sobre todo su pasión. Y todos estos valores se reflejan perfectamente en la Peña Atlética de Sanse, que cumple 50 años y quiso festejarlo con una exposición en la que se recogen sus mejores momentos en esta etapa. Hace 50 años, locos de San Sebastián de los Reyes, locos rojiblancos, decidieron hacer una familia rojiblanca y aquí nos tenéis. Después de 50 años mantenemos esta familia rojiblanca. Afortunadamente con muchos socios que son los que hacen que esta Peña sea grande. La exposición está formada por unas 500 fotografías distribuidas en 21 paneles y en ellas podemos ver a tres generaciones de aficionados rojiblancos viviendo con pasión los éxitos de su equipo. Porque claro, cuando esto lo fundamos pensaron que duraríamos un año, dos años con la Peña. Y mira, estamos en 50. Y claro, estoy viendo gente joven que digo, pues esto es otro 50 más. Además, el acto contó con la presencia del concejal de deportes Ángel Bonache, del vicealcalde Martín Perdiguero y del alcalde Narciso Romero. La inauguración tuvo lugar el viernes, pero no se preocupen, porque permanecerá abierta hasta el próximo 31 de enero y podrá visitarse en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.